Hay dos, hay dos, dos, dos recetas que te puedo dar en caso de quemaduras, dos recetas naturales, la primera es la cebolla, la cebolla tiene un poder de sanación tremendo, esta es, donde está la quemadura le pones la cebolla encima y tiene sustancias suficientes que te van a ayudar a la regeneración de la piel, las cebollas. Pero si te quisiera dar una receta, yo fui panadero, aunque no lo crean, yo trabajé en una panadería unas semanas, no aguanté mucho, pero aprendí mucho en esa panadería, ahora sí que yo era el pinche, el pinche es el ayudante de cocinero, entonces dentro de la panadería, pues al ayudante, el que lava todo, el ayudante, pues era yo, entonces yo fui un pinche. Entonces, así, y no es ofensa, así se le llama adecuadamente, ¿no? Y algo que me enseñó la panadera, es que cuando te quemas, porque en una panadería te acercas de repente al horno y te ponen unas quemadas de aquellas, para una quemadura o para una cuando te cortabas, de repente hay cortaduras con el cuchillo o algo que hacías ahí en la panadería. Suele suceder de todos los días, lo que hacíamos luego, luego era, ahí hay muchos huevos, hay muchos cascarones. Entonces, dentro del cascarón de huevo, ya ven que hay un epitelio, hay una telita dentro del cascarón, que la puedes desprender, esa telita, ok. Esa telita, si te la pones en el lugar donde, esa telita la pones en el lugar donde te quemaste, o la pones en el lugar donde, donde te cortaste, cicatriza bien rápido. Fíjate, fíjate, cómo el huevo nos puede ayudar. Y yo lo he comprobado, y todas las veces que he hecho yo esto, ha funcionado. Esto de la telita de huevo. Ahora, ¿cuál es la explicación médica, la explicación científica de esto? Un huevo es una célula, es un embrión. Entonces, el huevo está lleno de células madre del pollo. Entonces, lo que hace, si tú pones células madre del pollo, que vienen dentro del huevo, si las pones donde tú, donde tú tienes la cicatriz, donde tienes el, bueno, ahora sí que la herida, y si pones esto en donde, en donde está la quemadura, estas células madre, lo que van a hacer es de que van a ayudarte a regenerar tu piel. A regenerar el daño que se causó. Claro, esto puede ser en partes pequeñas, si son partes muy grandes, pues ocuparías muchos, ahora sí que ocupas ponerle muchos huevos, ¿no? Ocupas ponerle muchas, muchas cascaritas, ¿no? Ocupas, ocuparías muchas cascaras para en ese momento, ¿no? Entonces, aquí era muy sencillo, se cortaba a alguien, se quemaba a alguien, luego, luego se abrió un huevo, el huevo, pues lo dejabas ahí en un vasito para que lo ibas a utilizar después en el pan, le quitabas la piel, y luego, luego se ponía en ese lugar. Y con esto, pues no tenías que estar sufriendo, y te quita el dolor luego, luego, de lo quemado, te lo quita. La parte interna del huevo. Ah, ya ven. Es bueno aprender a ser panadero.